Luego de una revisión metodológica que presentó el DANE, se conoció la cifra de crecimiento económico en Colombia para 2021. Estuvo por encima de las proyecciones de los analistas. Es que el crecimiento del PIB de la economía colombiana en el año 2021 fue del 10,6%. Ese buen comportamiento se dio por recuperación del consumo de los hogares y la reactivación de sectores claves como el comercio y la industria en primer lugar, pero también el mejor desempeño de la cultura y el entretenimiento. Vemos que el gasto en consumo final de los hogares en el territorio económico crece a un 14,1%. Este buen nivel se alcanza gracias al buen desempeño de la economía en el último trimestre del año, que creció 10,8%. Debido a esta situación, mejoró el PIB per cápita. Pasa de 1,788,395 pesos en su referente prepandémico, pasa a ser de 1,920,839 pesos al mes para la economía colombiana en el año 2021. El director del DANE explicó que se realizó una actualización metodológica de seguimiento económico, con elementos que fija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y se modificaron los datos de crecimiento para los años 2019 y 2020, que estuvieron por debajo de los indicados. Estamos observando una corrección frente al 3,3% que nosotros habíamos oficializado a un crecimiento definitivo del 3,2% del PIB en el año 2019. Los datos del DANE confirman que hubo una operación en la brecha de ocupación y que el crecimiento económico se sigue dando más rápido que la generación de empleo. Estamos produciendo más, pero el desempleo va un poco atrasado en su recuperación. Eso significa que el PIB en forma ascendente no está generando los empleos que requiere la economía. Algunos analistas destacan el buen desempeño de la economía e incluso dicen que pudo haber sido mejor. Ese comportamiento tuvo dos grandes soportes. El gasto público explicó el 19,7% de la economía colombiana y claramente el gasto de los hogares. Los hogares gastamos un 14,5% más que en el 2020, llegando a ser el 73,8% del total de la economía colombiana. Desde el sector empresarial se califica como un crecimiento extraordinario que ratifica la recuperación económica. Son la ratificación de que Colombia tiene el potencial realmente si nos concentramos y si tenemos las condiciones correctas de poder generar mayor producción y por lo tanto de poder apalancar el crecimiento del empleo y el crecimiento de las oportunidades para los hogares colombianos. Y pone en evidencia también la importancia que tuvo el comercio cuando creció al 21,2% en el desarrollo de estas cifras. De acuerdo con el DANE, la economía crece 2,8% con relación a 2019, lo que no es suficiente para recuperar el empleo que el país necesita.